¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es el carnaval? ¿Tú estás ahí? ¿Buenos días? ¿Qué es esto? 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 Es difícil para nosotros guardar tanto belleza pero no es como porque no hay que haberse guardar tanto belleza que no es como un tipo posible así porque es un macho traje la mano pero no hay que haberse guardado si no hay que haberse guardado ¿Qué es esto? ¿Cuál es esto? ¿De dónde vas a ir? De Holanda ¿Qué es esto? ¿Solamente este año? ¿Pero a un año? ¿Cuándo hay? ¿De 18 años? Entonces yo soy yo, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.